Bien, vamos a ver a continuación, empezando a trabajar con Excel, cuáles son las operaciones básicas que podemos utilizar. En este módulo introduciremos cuáles son los operadores aritméticos que podemos usar, cómo podemos introducir expresiones, cómo construimos expresiones con esos operadores aritméticos y los introducimos en Excel. Veremos un tema importante que es la prioridad en la ejecución de los operadores aritméticos, cómo podemos hacer referencias al contenido de celdas y finalmente cómo podemos realizar operaciones encadenadas. Bien, volvemos a nuestra hoja Excel y, por ejemplo, sabemos que podemos tener unas cantidades numéricas. 509 y 308 respectivamente eran tornillos y tuercas. Tuercas. Bien, entonces nos podríamos preguntar que queremos, podemos sumar el número de elementos. Bien, lógicamente, el Excel debe permitir esto, bien, y lo permitirá a través de una expresión. Bien, las expresiones siempre se introducen en el Excel comenzando por el signo igual. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner el total de elementos que tengo en esta caja de elementos, que tengo 509 tornillos y 308 tuercas, y quiero ver el total de elementos, pues he de utilizar una expresión, lógicamente. Esa expresión que introduciré, por ejemplo, en la celda B3, se habría que intentar poner los resultados lógicos en las celdas, que es lógico ponerlo. Por ejemplo, aquí un total, pues es lógico ponerlo en esta celda, pues pondríamos, primeramente, el signo igual. Bien, vemos que se nos pone en la celda, tanto en la barra, nos muestra en la barra de fórmulas como en la celda, nos muestra el igual, y el cursor de comienzo de introducción de datos. Bien, aquí es donde nosotros podemos ver una de las primeras fortalezas del Excel, y es que, si nosotros tenemos datos numéricos almacenados en las celdas del Excel, podemos hacer referencia a esos datos numéricos. Por ejemplo, 509, yo no tengo que teclear aquí, en el total 509, sino que directamente puedo hacer referencia al número 509 que reside en la celda B1. ¿Cómo lo ponemos esto? Pues lo ponemos precisamente escribiendo B1, por ejemplo. Ponemos B1, en este caso ya vemos que nos marca que ha encontrado que yo lo que le he querido poner es la referencia a esta celda, B1. Lo vemos y lo marca con este cuadrito azul. Bien, a continuación tenemos que poner un operador aritmético, el operador aritmético que identifique la suma. Lógicamente, este carácter que tenemos que introducir aquí será el signo más, y a continuación le decimos cuál es el otro valor numérico, o cuál es la referencia a la celda que contiene el otro valor numérico que yo quiero sumar. En este caso, el 308, podría escribir B2, o podría también, a lo mejor, pulsar, seleccionar, hacer un clic sobre la celda en concreto. Si lo hacemos así, vemos que efectivamente, cuando ya hago clic sobre la celda B2 en el estado señalar, entonces nos introduce la referencia a esa celda. Bien, en este caso parece que ya hemos terminado, puesto que la fórmula o la expresión aritmética que me calcularía 509 más 308, probablemente entendemos que es esta que tenemos ya escrita. Bien, es el momento de validar usando la tecla intro. Bien, vemos que efectivamente, nos muestra, como en la celda B3, nos muestra el valor 817, que es la suma de 509 tornillos y 308 tuercas que yo tengo, luego tengo un total de 817 elementos. Bien, es muy interesante saber que, si bien el contenido de esta celda efectivamente es el número 509, y el contenido de esta celda efectivamente es el número 308, tal como aparece en la barra de fórmulas, el contenido de la celda B3 es una expresión, una expresión aritmética que muestra en todo momento el contenido de la celda B1 más el contenido de la celda B2, es decir, en este caso, el número de tornillos y el número de tuercas. Esta es una función muy interesante del Excel y muy importante, porque quiere decir que la hoja de cálculos está actualizada siempre en todo momento, es decir, que si yo resulta que introduzco 5 tornillos más, de modo que aquí, en lugar de 509, paso a tener 514, en el momento yo escribo la nueva cantidad en la celda original, en la de tornillos, y valido esa introducción, automáticamente el total de elementos 817 va a pasar, lógicamente, a 822. Es decir, que yo no tengo ni que refrescar las operaciones, sino que Excel siempre las mantiene actualizadas. Esta es la funcionalidad que le dará potencia a la hoja de cálculo para realizar precisamente una gran cantidad de cálculos encadenados. Bien, ¿cuáles son todos los operadores aritméticos que podemos utilizar? Bien, hemos visto la suma, que es el más, el que normalmente utilizaremos, hay toda una serie de elementos. Por ejemplo, la resta, muy fácil, si tenemos aquí una cantidad, y tenemos aquí otra cantidad, podemos restar de esta cantidad, restarle con el signo menos, esta cantidad intro, con intro siempre validaremos. Bien, vemos aquí, hemos restado, de 3 le hemos restado 6, lógicamente me ha dado un número ativo en menos 3. Bien, otros operandos aritméticos, por ejemplo, podríamos sustituir esta fórmula por, igual, para introducir una expresión aritmética, el 3, este número multiplicado, el signo de multiplicación es el asterisco, por el contenido de esta otra cédula. Vemos que es 18. ¿De acuerdo? La división es parecido, tenemos un valor, el 18, tenemos aquí otro valor, el 9, vamos a poner aquí la expresión, que divide 18, partido, es la barra, mayúscula 7, por este otro valor, intro. Vemos que es 2 correctamente. Lo más interesante, hemos comentado que siempre, 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 está actualizado, de modo que si yo 18, lo ha dividido por 9, lo divido por 6, introduzco aquí un 6, en el momento introduzco, un diferente divisor, en este caso concreto, el resultado va a ser diferente. Bien. Hay, el último operador que vamos a ver, es el, la potenciación. Si tengo un número, por ejemplo, el 2, y aquí otro número, el 3, puedo elevar, igual, 2, con el circunflejo, elevado, a este otro valor, a 9 elevado a B9, 2 elevado a 3, esto nos tendría que dar 8, como efectivamente así es. Bien, hemos visto, entonces, que tenemos, una serie de operadores, aritméticos, y, que podemos con ellos, realizar expresiones. Hemos visto, el operador, suma, el operador, resta, el operador, multiplicación, el asterisco, el operador, división, la barra, y el operador, exponenciación, el circunflejo. Bien, en todos estos casos, estamos realizando, hemos visto el ejemplo, de la realización, de operaciones básicas, entre dos elementos. Estos dos elementos, en todos estos casos, ha sido, la, ha sido, el contenido, de otras celdas. Bien, nosotros podríamos, realizar, cálculos más complejos, en los cuales tuvieran, lugar, o tuvieran, importancia, otros valores. No solamente, dos en concreto, por ejemplo, esta fórmula, la podríamos modificar, de modo que, no quisiéramos, dos, el oado a tres, sino el doble, de dos, el oado a tres. En este caso, haríamos una expresión, un poco más compleja, que sería, dos, multiplicado, por, lo que teníamos anteriormente. De acuerdo, pulsando la tecla intro, nos deberá dar, dieciséis, que es el doble, de dos, elevado a tres. Bien, es muy interesante ver, que aquí, hemos realizado una expresión, con diferentes operadores, aritméticos. Bien, esto nos introduce, el concepto de operaciones, encadenadas, en la cual nosotros, podemos hacer, operaciones, más complejas, incluso operaciones, con el resultado, de otras operaciones. pero nos introduce, un concepto muy importante, que es el de la prioridad, en la resolución, de estas expresiones. Cuando nosotros tenemos, expresiones complejas, es muy importante saber, cuál es el orden de evaluación, de los, de las operaciones. En este caso concreto, vemos que, en primer lugar, el excel, ha elevado, dos, lo ha elevado a tres, y a continuación, ha multiplicado, por dos, a pesar de que, está indicado, a la izquierda, de esa expresión, el dos por. Bien, esto parece razonable, es lo que intuitivamente, nosotros, siempre hacemos, dos por, dos elevado a tres, nos tiene que dar dieciséis. Pero esto habría sido diferente, en caso de que yo, lo que quisiera, elevar a tres, fuera el resultado, del doble, de la base, el doble de dos. En este caso, si yo quiero modificar, el, orden, con que normalmente se realizan, se evalúan las expresiones, tengo que utilizar, los paréntesis. En este caso concreto, si yo lo que quisiera elevar a tres, no fuera dos, sino el doble de dos, tendría que poner, aquí, un comienzo de paréntesis, y aquí, otro comienzo de paréntesis. Aquí lo que estoy indicando, es que, primero, hay el doble, del contenido de la celda nueve, el doble de dos, será cuatro, y ese cuatro, es lo que tendrá, que elevar al cubo, dándonos el resultado de, en este caso, sesenta y cuatro. Bien, vemos entonces, que el excel, realiza, el cálculo de expresiones, según, una prioridad en las operaciones, que va, que es la siguiente, en primer lugar, calcula, la negación de un número, es decir, si yo pongo aquí, menos, el contenido, de la celda, esta, pues esto es la negación, menos, el contenido de la celda B nueve, ese será, el operador que evaluará siempre, en primer lugar, el menos, como negación, a continuación, realizará, la potenciación, tal como habíamos visto aquí, de acuerdo, a continuación, la multiplicación, la división, las realizará siempre, en el mismo, con la misma prioridad, y siempre las realizará, si hay varias, de izquierda a derecha, y finalmente, hará, la suma y la resta, siempre también, de izquierda a derecha, en caso de que hayan varias, en la misma expresión, bien, hemos recordado, que siempre tenemos la herramienta de paréntesis, para cambiar, el orden, en que esto se realice, estas operaciones se realicen, entonces, por ejemplo, podríamos realizar, una expresión compleja, por ejemplo, igual, a, uno, más, dos, elevado, a tres, y multiplicado, por cuatro, bien, en este caso, bueno, vamos a poner, le restamos, cinco, bien, damos intro, nos da veintiocho, y lo analizamos, veríamos que, lo que he evaluado en primer lugar, es, la b quince, la a elevado, a c quince, dos, y lo a tres, que son ocho, como hemos visto, a continuación, lo a, multiplicado, por cuatro, ocho por cuatro, esta expresión de aquí, treinta y dos, y después, le ha sumado el contenido, de la primera cifra, de la primera celda, y le ha restado, el de la última, es decir, le ha sumado uno, treinta y tres, y le ha restado cinco, veintiocho, que era el resultado, que habíamos obtenido, si nosotros quisiéramos, alterar el orden, en que se ha ejecutado, el orden de prioridad, en que hemos ejecutado, esta, esta, esta expresión, pues entonces, nos valdríamos de los paréntesis, por ejemplo, si queremos, que es, uno más dos, todo ello elevado a tres, por ejemplo, hacemos, uno más dos, todo ello elevado a tres, y, por ejemplo, ese resultado, lo multiplicamos, por resultado de, cuatro menos cinco, que será cambiar de signo, bien, en este caso, tiene que dar, tres, se lo da tres, veintisiete, y cambiado de signo, será menos veintisiete, bien, hemos visto entonces, la utilización de operadores aritméticos, la generación de expresiones, referencias, al contenido de otras celdas, la prioridad, en la ejecución, de, las, las operaciones encadenadas, y finalmente, cómo podemos alterar, ese orden de prioridad, mediante el uso de paréntesis. que es lo que está haciendo, pues, Gracias.